2-3 413 418 519 Para el primer lugar Para la primera posición El piloto con el porta número 390 Martín Mandamada Montañita Para la segunda Al 270 Gustavo Alberto Nieto Y para la tercera posición Para el Santiago Conteca Al número 439 Para la manga Manga 190 410 para la tercera 380 y